Alquenos Los alquenos son moléculas que tienen doble enlace de carbono y ya veremos como se hace en otro tema si no lo verás este año Alquenos doble enlace Entonces el más fácil sería el E Digo un mes No, meternos no puede haber Pues que haya meternos Tiene que haber Que tiene Carbono con carbono doble enlace Si tiene dos enlaces cubiertos ya Solo le quedarían dos Tiene que contar El hidrógeno tiene uno El carbono tiene uno, el carbono tiene uno, dos, tres, cuatro El hidrógeno tiene uno, dos, tres, cuatro El hidrógeno tiene uno, dos, tres, cuatro ¿Vale? ¿Vale? Luego tenemos el Propeno Propeno Yo tengo un niño que me pone propeno El hidrógeno tiene uno, dos, tres, cuatro El hidrógeno tiene uno, dos, tres, cuatro ¿Vale? El hidrógeno tiene uno, dos, tres, cuatro ¿Qué se pide ahora? Ese es el Propeno 3,4,3,2,2,2 A ver cómo se pide ahora ¡Buteno! 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 A ver cómo se te queda la cara ahora ¡Vamos a ver! ¿Dónde pongo el doble enlace? ¿Aquí, aquí o aquí? Si no me dicen nada No sé dónde ponerla Si no me dicen nada Le tengo que decir dónde ponerla A ti no me da la gente de la izquierda derecha o derecha izquierda Que daba igual Pero no te vamos a hacer la izquierda derecha Si no te dicen nada No sé dónde ponerla ¿Aquí o aquí? ¿Por qué no aquí? Porque si lo pongo aquí ¿Y por qué te lo pongo aquí? Uno buteno El buteno hay dos Está el uno buteno Que lleva el doble enlace aquí Y el resto es simple Y este queda Este tiene dos Tres Y cuatro Este tiene uno, dos, tres Cuatro Este tiene dos Tres Y cuatro Y este tiene uno Uno, dos ¿Vale? Y luego está el dos butenos Este tiene dos Que lo tiene en medio Ahora la segunda parte sería Pues Y este sería simple, este sería tres Tres Este tendría uno, tres Cuatro Uno, tres Cuatro Y este tendría uno, tres Y ¿Estás hartada de poner barra S? Porque hay otra manera de ponerlo Cuando tú lo haces ¿A Gold ? ¿Vale? Tienes que pensar Tres 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 Vamos a ver, estoy cansado de poner la barra de base, pongo esto, el doble enlace, y ahora aquí, me faltan dos hidrógenos, vamos a hacer dos motores o and We go a hacer dos, a hacer dos motores. Luego voy abajo, y aquí, me faltaba el tres motores. Ahora más, nos me faltan tres, por ejemplo, aquí me faltan tres, ¿ese va a hacer tres motores. Pues cuidado, te tienen que decir dónde está. Si no te dicen dónde está en este, no hace falta que te digan dónde está. ¿Por qué? Porque si no puede ir a un lado. Si va en este, igual que si va en este. ¿Vale? ¿La copia o no? Está mal. Se han puesto una traje. Ah, es que ahora lo vas a copiar. Tengo aquí. Yo creo que en este pola nada más hay un campo de esfuerzo. Que cuando la gente entra aquí o algo, pues ya se lo olvida de copia mientras el pueblo lo va explicando. Y yo, tú tienes que coger apuntes. No esperes a que el pueblo termine para escribirlo. ¿Entendés el estado? No lo sé. No lo sé, porque si va a llegar a esa media, vamos acá. Ya, bueno. ¿Dónde está el estado de abajo? Bueno, saca... Saca el libro del Evo y ponte ahí con Antonio Machado y con... Antonio Machado, sobrevalorado. No, no lo ha copiado. ¿Ya? ¡Venga! 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 Entonces, ahora el ejercicio de la misma máquina... Puede haber más de un libre enlace, ¿vale? Tres, dos, tres. Aguantar un poco. Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer dos... Cuatro. Voy a ver si se puede. Voy a ver si se puede. Xeno. X es que son C. Y luego... Hay dos maneras de nombrarlas. Se dice que son una de estas a ti. Esta está mal. Porque si hay dos enos, te voy a poner hexa dieno. Y es este que voy a poner el número aquí. ¿A ti cómo te suena? A mí me han dicho que da igual. Hexa dos, cuatro dieno. Bueno, pues sería. Pongo seis cargón. Y ahora digo. Hay dos enlaces aquí. En el dos. Empiezo por aquí. Un y dos. Tres y cuatro. ¿Vale? Y ahora... Lo demás lo relleno con enlaces simples. Y esto sería. Aquí me faltan tres. Aquí me falta uno. Aquí me falta uno. Aquí me falta uno. Aquí me falta uno. Me falta uno. Y voy a poner ante la hexa dos, tres. Pero dos, tres no puede ser. ¿Puedo poner un enlace y no poner el enlace? Puede ser, no. Bueno. Vamos a probar. ¿Cómo sería eso? Dos, tres. Voy a poner pentadiel. Por cambiar. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco cargones. En el dos, con un doble enlace. En el tres, otro doble enlace. ¿Vale? Si se puede. Pues este tendría. Los demás son simples. Este tendría. Aquí me faltan tres. Aquí me faltan uno. Aquí me faltan cuatro. No me faltan uno. Este le faltan uno. Este le faltan uno. Este le faltan dos. Otro tipo, ¿eh? ¿Vale? Es otro tipo del problema. Y ahora ya te voy a dejar pasar. Julia gastó un tercio de su dinero en libros. Toma. Julia gastó un tercio de su dinero en libros. Y dos quintos en discos. Y dos quintos. Si le han sobrado treinta y seis centros. Ahora sí que creo que me ha dado a favor. ¿Cuánto tenía? Vale. No me está perdiendo el total. Sí. Vamos a ver cómo se hace. Necesito saber, mirad. En libros se ha gastado un tercio. En discos se ha gastado dos quintos. ¿Soy con un radical o no? El resto. Esto es lo que le digo. Que es un radical. El resto son treinta y seis centros de diez. Pero yo necesito saber la fracción. Por dinero. Hallar la fracción. Pablo Iglesias. Y Miguel Rejot. O sea, estos son radicales. Un radical es un... Por ejemplo, el metano. Le quitas el hidrógeno. Le quitas el hidrógeno y le dejas el enlace para conectarse. ¿Vale? Se hace treco. Un kilóflexista. El radical es metil. Le pones il al final. Por ejemplo. No. No. Tienes que el hidrógeno y copiarlo presumidamente. El... El etanus. El etanus. El etanus. El etanus. No. Le quitas este de aquí y le dejas el enlace. Sí. ¿Vale? Sería. CH3. CH3. CH2. Puede ser el radical eti. No. Correcto. No. 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 Si cojo el de 4, el de 3. No. 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 Pero en el balance solo me quedan. ma Жo. Ch3. Ch2. 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 Se llama propil. Propil. ¿Propil? ¿Vale?. Bueno, pues, tú puedes formular. Metiéndome radicales. En las otras. Pero el radical tiene una importancia, que el doble enlace y el triple enlace en las uares. ¿Habéis hecho la clase ya? No Por ejemplo, lo he inventado 1 menos 4 Metí Y ahora sería 1 más 2 Son 3 Raya de fracción 2 penteles 15 y 15 Y luego el pentel Digo, bueno, un enlace doble en el 2 ¿Vale? Y ahora meto el metil 4 metil Eso sería decir que en el 4 Pongo enradicar metil Y una vez que he puesto eso Entonces empieza a rellenar Enlace simple Y el otro Lo hace falta 3 Se lo hace falta 1 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 Y luego 5 Lo sumo a 6 ¿Vale? 1 menos 6 partidos O se le interesa 1 5 Se lo hace falta 1 5 más 5 Y entre 5 A 3 4 2 6 Entonces me da 1 1 5 15 partidos 5 Que esto es igual Hasta ahí ¿No lo lleváis bien? Bueno, entonces esto es igual A 15 por 1 A 15 0 menos 11 4 Partido 5 ¿Ya tenemos la fracción? ¿Qué? ¿Otro? Fíjate que no empieza a contar por aquí Empieza a contar donde tiene los dobles Enlaces Ahora dirige Tienes pendiente a los dobles Enlaces Y voy a terminar Por los rinos Por ¿Qué fracción es esta? 4 partidos ¿Qué necesito saber? ¡Alquinos! Aquí Empezamos Segundo paso Tranquilito Me da una fracción Por lo menos Una parte Y me piden un total Por lo menos Por lo menos Hasta lo Pues el talal Es igual Ah Hasta lo ácido carbocílico Por lo menos Criple enlace ¿Me puede hacer letino o no? En estos problemas Letino Cuando me dan un resto Una cantidad de resto Tengo que sacar la fracción Y faltaría cada uno ¿Por qué? Porque luego Con la fórmula Saco el total Me diría C2 H2 Propino Es lo que les gusta A los camareros El propino ¿Qué es ese problema? Venga Una parte de la cita Cima Propino Da igual Dos enlaces Es triple enlace Aquí Que aquí A esta le hace falta Uno A esta no le hace falta A esta le hace falta A esta Correcto Ahora ya Para el butino Pues ya tendría Uno butino Dos butinos ¿Vale? Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Yo digo Acobes Uno butino Aquí Dos butinos Y empieza a rellenar Esto sería C con tres Me falta uno Este tiene cuatro Este tiene dos Y este tiene dos Y este sería Este ya faltan tres Este tiene cuatro Este tiene cuatro Y este tiene dos ¿Vale? Fácil, ¿no? Bueno, no es fácil Yo lo decía Ahora bien ¿Qué pasa si hay doble y triple enlace? ¿Qué hacemos? Nos cortamos las venas Y nos dejamos largas Dice aquí Alquino Primero el doble enlace Vale O sea, si tú Pones doble enlace Y entre el doble enlace Primero tienes que contar doble Tira dos más Ya está Vamos a hacer unos chulos A ver Cuatro etil Esto es para volvérselo callar Cinco metil Epta Doce Tres y cinco Que lo pude Epta son siete ¿Vale? Está ahí bien ¿Está ahí bien? Está ahí bien ¿Está ahí bien? Dos ej Tres i No puede ser Imposible Voy a poner aquí 4 Que aquí sí podría ser Tampoco puede ser ¿Por qué? Pues le pongo 4 etil 1, 2, 3, 4 De aquí no puede ser ganar Esto tiene que estar ocupado Entonces le voy a poner 6 etil Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 Aquí tampoco podría meter metil Voy a poner el En el 2 por ahí Ahora sí 6 etil 1, 2, 3, 4, 5 2 etil Y ahora aquí Pin, 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 pin Y ya lo que me falta CH3 2, 3, CH 7, 2, 5 3, 5, 5 ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? 2, 3, 5 Luego 2, 3, 5